Muy buenas tardes, Carlos, y a todos los televidentes. Te voy a preguntar primero por tu sensación, el golpe de Estado no es un término penal, es decir, los tipos delictivos pues tienen rebelión, sedición ya no podemos decir que lo tengamos, lo teníamos, se los están cargando, los están rebajando, los están atenuando, nos hablan de desórdenes agravados, pero desde tu punto de vista, ¿estamos en medio de un atentado grave contra las instituciones, de un atentado grave contra la democracia? ¿Se están intentando volar los pilares de la Constitución española? No, no estoy de acuerdo, no es un atentado grave, es un atentado gravísimo. Desde 1748, en que Montesquieu escribió el espíritu de las leyes, estará revolviéndose en la tumba y ojalá nos asome a España, porque precisamente eso que hemos elevado en Occidente a los altares de la democracia, que es la garantía de la división de poderes para poder luchar contra el esportismo, bueno, lo estamos aquí reviviendo, pero además con una inercia, no solamente por parte del gobierno, sino sobre todo una amnesia sin reacción por el mayor partido de la oposición, y solamente con la valentía de otro, Vox, que ha planteado, y que, bueno, la moción de censura. Creo que es necesaria, desde el punto de vista político no voy a pronunciar, pero creo que es gravísimo para el Estado de Derecho el que el mismo grupo en el poder esté avasallando y modificando las leyes por la puerta de atrás, en fraude de ley, quebrando la democracia y el lugar donde tienen que, bueno, pues guisarse las leyes para reformar ni más ni menos que tres leyes orgánicas, la ley orgánica del Poder Judicial, la ley orgánica del Tribunal Constitucional y la ley orgánica del Código Penal. Y lo hacen obviando los informes del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal y demás instituciones. O sea, esto es para hacer precisamente un Tribunal Constitucional a su gusto y medida, pero lo que es peor, no solamente por la decisión de Pedro Sánchez, sino porque necesita los votos de los hepatistas que se van a ver beneficiados precisamente porque no es que se reforme, sino que se droga la sedición y se reforma la valorización para haberse beneficiado de ellos, aparte de los amigos Griñán y demás. Me parece gravísimo. Yo, Rodrigo, tengo 62 años y no recuerdo algo similar, hecho, eso sí, con mucho amparo de ley. Precisamente por eso digo que esto se trata de un fraude de ley porque creo que la ley de gobierno, la ley 5097, explica muy bien cómo tiene que hacerse la iniciativa legislativa. Y luego hacerlo a través de proposiciones de ley de Unidas Podemos con grupos socialistas no es lo que la democracia esperaba y no es lo que decía Montesquieu, que por eso escribió aquello que tanto decimos y se nos cae la baba al hablar de la división de poderes. Claro, Santiago, aquí hay un problema. Si fragua a este hombre el asalto al Tribunal Constitucional, quien va a tener que bendecir eso podría ser precisamente un Tribunal Constitucional amañado. ¿Tú crees que podría llegar a ese logro, a ese triunfo Pedro Sánchez y retorcer directamente las reglas constitucionales y las reglas democráticas? Pues es lo que pretende. Luego, es lo que tiene en cabeza que ya no quiere más sustos como lo de un Tribunal Constitucional independiente y que declara inconstitucional los dos estados de excepción vestidos también en fraude de ley como estado de alarma con motivo del COVID y ahora quiere tener un Tribunal Constitucional que ampare y que avale precisamente todas las fechorías que está haciendo y que se cargan el espíritu de la Constitución del 1978 que hemos celebrado ahora el aniversario de su promulgación. Luego, es lo que pretende y precisamente la única forma de pararlo es teniendo una reacción de verdad porque peligran nuestras libertades, peligran nuestros derechos, peligra la democracia y peligra porque se está manipulando al Poder Judicial porque jamás he visto que por vía de la proposición de ley se esté incluso tipificando conductas de los vocales del Consejo General de Poder Judicial si no te atañes a lo que yo he dicho y sobre todo modificando de forma paulatina las mayorías necesarias o las formas en que el Consejo General de Poder Judicial tiene que hacer para el nombramiento o el aval de los maquisados del Tribunal Constitucional tanto los que son a propuesta del Gobierno como los que son maquisados a propuesta del Consejo General de Poder Judicial tras las votaciones que tenga Carcese en la respectiva carrera judicial. Te gracias, Santiago. Lo digo más que para ti lo digo para la gente que vote al Partido Socialista y que siga considerando que es un partido que es leal a la Constitución y a las reglas de la democracia que piense simplemente una cuestión Europa ya le cantó las 40 a este hombre y le dijo no puedes transformar la mayoría de tres quintos para designar a los miembros del Tribunal Constitucional o a los vocales del Poder Judicial no la puedes quitar no puedes hacerlo por mayoría simple lo vuelve a plantear ahora y lo que tú estás comentando Santiago no solamente lo plantea sino que además incorpora castigos penales para aquellas personas magistrados, jueces, etc. que decían oiga que no puede ser que yo no voy a elegir según sus reglas amañadas que esto es una voladura constitucional encima lo puede mandar a prisión es decir esa gente cuando analice cómo es Pedro Sánchez oye te dicen ya no desde España desde Europa esto es una locura y tú decides ah que no te ha gustado espérate eso multiplicado por tres a ver qué te parece pues de luego es el momento para decir desde el punto de vista jurídico lo que yo estoy expresando con esto que me está diciendo usted para que también se manifiesten quienes tengan bueno pues voz a través de las asociaciones judiciales o de la carrera fiscal y también de luego para decirlo aquí en el Parlamento quien ya lo ha dicho y para decirlo en el Parlamento Europeo porque precisamente como bien nos ha recordado el Parlamento Europeo ya y ya el informe greco lo decía peligra peligra la independencia judicial y sobre todo esta forma de manipular los nombramientos no solamente para el Tribunal Supremo sino los que ha de proponer para el Tribunal Constitucional y todo ello bueno pues teniendo un consejo a gusto y dictado dictado de lo que tenga que decir lo que diga el gobierno yo no sé si esto lo que ha sido siempre el Partido Socialista pero luego se trata de Pedro Sánchez ahora mismo y luego es un peligro para la democracia un peligro para el Estado de Derecho y es un peligro que hay que apartarlo y lo tienen que hacer sus propios correligionarios y si no pues desde fuera por las guías legales Santiago un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias a usted muy buenas tardes hasta luego que que Gracias.